De 1.000 y 23.000 minutos. De 1.000 y 23.000 minutos. De esto, el servicio operativo tiene que ver diversas especialidades como la policía estatal preventiva, policía estatal turística, proximidad ciudadana y atención al delito, así como policía estatal bomberos y seguridad y policía de caminos. También se desplegará, en cuanto a la dirección de investigación y inteligencia, así en un total de 23.000 minutos en 174 cargos de los barrios. Y esto, destinamos a priorizar algo cuando hace a los puntos de concentración masiva para poder llevar a cabo estas partes de manera ordinaria. Esto permitió cada uno de los días que en la agenda se comunicaron el día de ayer y en el día de ayer, en el día de septiembre, tenemos diversas actividades en los puntos de la ciudad, en la que sigue Santa Mámez, en los cuales nosotros estábamos coordinando con las autoridades federales y municipales. En ese sentido, es con independencia del despliegue que se tiene en distintos puntos caracteres y los temas operativos que ya se tienen coordinados de manera previa.